Acá te dejo esta actividad de flores gigantes inspirada en Giorgio Akifi. Solo tienes que dibujar unas flores grandes, remarcarlas y pintarlas con lápices pasteles. Este video en su versión completa la puedes encontrar en el canal de YouTube y puedes encontrar ahí la explicación paso a paso cómo hacer esta hermosa flor gigante. Es súper fácil de hacer y además que es muy pero muy entretenida. Aquí vas a practicar la técnica del lápiz pastel, sobre todo la difuminación. ¡Precioso!